Gracias por la asistencia, convocatoria, medios de comunicación como consecuencia de la visita que realizan el día de hoy, 10 de julio, día de San Cristóbal, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, nuestro ayuntamiento, indicador, a pesar de la climatología, de la preocupación de la Junta de Andalucía, ella representa y representa muy bien la provincia de Málaga, la Administración autonómica, de los proyectos que, en el ámbito de la competencia de la Administración autonómica, nos afectan. Hemos dado un intenso repaso a las actuaciones, proyectos ejecutados, proyectos en tramitación y proyectos pendientes de ejecución. De modo que, querida Patricia, yo no puedo más que agradecerte, en nombre del Ayuntamiento de Nerja, tu visita que interpretamos en clave de interés y preocupación por esos proyectos que son problemas, algunos ya resueltos, otros en ejecución y, por tanto, que se van a resolver de manera inmediata y que la Junta de Andalucía viene realizando en nuestro municipio. De modo que yo le voy a ceder la palabra a la delegada del Gobierno para que haga la intervención que le corresponde. Gracias y enhorabuena a ti, a tu equipo de Gobierno, a tu diputada provincial también desde hace escasamente una semana y gracias también a los medios de comunicación, a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañáis en esta comparecencia tras una reunión de trabajo en el marco de una visita institucional que desde la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía estamos haciendo en este caso hoy al Ayuntamiento de Nerja y previamente también hemos pasado por el Ayuntamiento de Arena. A requerimiento de los alcaldes que escasamente dos semanas después de constituirse las corporaciones municipales pues se han puesto en contacto con la delegación del Gobierno, con las diferentes delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía donde mantienen proyectos en marcha, donde tienen cuestiones que le interesan y que le preocupan a sus vecinos y que prestos a poder resolverlas en el más corto espacio de tiempo, pues evidentemente no queda otra que con premura y con muy poco plazo después de estar nuevamente en estas sedes de las corporaciones municipales pues se han puesto en contacto con nosotros para que podamos primero reeditar y volver a reproducir el compromiso y poderlo manifestar públicamente el compromiso que el Gobierno andaluz, el Gobierno de Juanma Moreno mantiene con cada uno de estos municipios, en este caso con el Ayuntamiento de Nerja y con todos y cada uno de los proyectos que tenemos en común y por otra parte para ponernos al día después de este proceso preelectoral, electoral y postelectoral y ahora otra vez electoral para podernos poner al día del Estado de todos y cada uno de esos proyectos. Hemos estado hablando de todas esas cuestiones que preocupan especialmente a los nergeños, en este caso empezar por lo más importante que es la salud, la salud es lo primero que preocupa a cualquier ciudadano y no es menos también en el caso de Nerja y aquí tenemos pendiente la adjudicación de las obras de ese centro de salud, en este caso la licitación está a falta de un informe jurídico y prevemos que en las próximas semanas pues pueda sacarse a licitación ya por fin las obras de ese centro de salud, un centro de salud que hay que recordar que más de 15 años dando tumbo de la Administración local a la Administración autonómica sin ponerse de acuerdo en la ubicación y en otros detalles y que finalmente pues al inicio de la anterior legislatura se impulsa con decisión y con determinación gracias también a las ganas y al empeño de este ayuntamiento y de su alcalde. Por otro lado hemos estado hablando de la situación de la planta de infraestructuras educativas que aquí como en otros muchos municipios pues cuenta con años de historia y que por tanto necesita de reformas, de mejoras, de ampliaciones y el balance pues no es nada desdeñable, casi 700.000 euros en diferentes actuaciones, concretamente tres actuaciones acabadas y una en contratación en el colegio Narixa, se ha rehabilitado la fachada, en el nuevo Anerja también se han adaptado los aseos, en el Instituto Chaparil se han finalizado obras de adecuación de espacio para ciclos formativos, nuevos ciclos formativos de electricidad y electrónica y en ese mismo centro donde ahora mismo está en contratación una reparación de forjado y otras actuaciones en el edificio, el caserón, por valor de más de 400.000 euros. Todo esto, sanidad y educación que evidentemente siempre centran las conversaciones de esta humilde delegada con cualquier alcalde de la provincia, pero en el momento en el que nos encontramos de sequía severa pues entenderán que el agua es un protagonista esencial en cada una de estas reuniones. Y efectivamente hemos hablado de agua, hemos hablado del último decreto de sequía, del ahorro de agua que lleva también aparejado y las medidas que se han tenido que adoptar por parte de algunos ayuntamientos para poder cumplir con esas medidas de ahorro de agua. Y en este caso, pues en Nerja no es el municipio en el que peor situación se vive, pero es cierto que también tenemos un alcalde y un equipo de gobierno preocupados para que no lleguemos a situaciones extremas de tener que tomar medidas drásticas de cortes de suministro, etc. Y por eso, pues yo quiero alabar también la labor que este ayuntamiento hace de seguimiento de la red de abastecimiento, de abordajes de forma inmediata de las averías y de cualquier otra contingencia que pueda provocar pérdida de un recurso ahora mismo valiosísimo como es el agua y por tanto, bueno, pues también la colaboración permanente de este ayuntamiento con la Diputación y con la Junta de Andalucía para poder abordar esta situación de sequía de forma integral. Pero es inevitable que en esta conversación pues haya salido una cuestión que nos sorprende y es que después de cinco años en los que la Junta de Andalucía, desde el minuto uno, se puso a trabajar en materia de infraestructuras hidráulicas para poder acometer transferencias de agua de allí donde más hay a donde menos, como por ejemplo esa autovía del agua que va a conectar el campo de Gibraltar incluso para poder llegar a traer agua en momentos de mucha, mucha necesidad a la Axarquía. Conexiones en el centro de la ciudad de Málaga, de Laurín y del propio Torremolinos para poder impulsar ese agua también hacia la Axarquía. El haber puesto también en marcha medidas de mejora de los sistemas de explotación de la viñuela para que cuando llueva ese agua pueda ser 100% aprovechada. Y otra serie de cuestiones que han venido a mejorar sin lugar a dudas la situación de sequía que estamos viviendo. Si en la Axarquía y en la mayor parte de los municipios que la conforman no ha habido ya desde hace semanas y desde hace meses cortes de suministro, ha sido en parte por las inversiones movilizadas por el gobierno andaluz en los últimos cinco años. Y esto lo quiero decir sin ningún tipo de complejo porque es así. Nunca antes se había podido hacer tanto en tan poco tiempo y se había podido movilizar tanto dinero para este fin que es luchar contra la sequía y poder garantizar el suministro y el abastecimiento sobre todo de consumo humano. Pero es sorprendente que solo en los tratamientos terciarios de seis depuradoras que constituyen la depuradora de Vélez, las dos depuradoras de Torrox, la depuradora de Algarrobo, la de Rincón de la Victoria y ahora también la del Peñón del Cuervo en Málaga, que con todo eso se vaya a poder movilizar hectómetros cúbicos para regadío, hasta 21 hectómetros cúbicos para regadío. Y se haya puesto toda la carne en el asador para que ese agua regenerada que nunca, nunca antes había entrado como una alternativa para que nuestros agricultores no se vieran en la situación de desamparo que se han visto años atrás y en otros periodos de sequía. Y que en este caso se haya puesto como una prioridad para que ese agua efectivamente sea casi de uso privativo para ellos, porque ese agua regenerada, más allá de una parte pequeñita para baldeo y para uso municipal, va a ser entera para los agricultores. No entendemos como a día de hoy y después de haberse aprobado en Consejo de Ministros un plan contra la sequía, donde se han contemplado otras medidas muy pocas, por no decir nada más que una, para la provincia de Málaga, no se haya incluido en ese plan contra la sequía la movilización del agua regenerada de la única depuradora que en esta zona tiene de titularidad estatal el Gobierno de España y el Ministerio. Para que ese agua con los tratamientos terciarios previstos en esa depuradora una vez que sea regenerada pueda haber sido puesta a disposición de los agricultores de Nerja y del Ayuntamiento de Nerja para no tener que utilizar otro tipo de recursos o incluso verse abocado a tener cortes y restricciones en el uso de otro tipo de agua, de otras fuentes. Es fundamental que el agua regenerada, que cada una de las depuradoras de dimensiones adecuadas que permita tener ese recurso adicional de agua regenerada para los agricultores, para abastecer uno de los motores económicos fundamentales que tiene nuestra provincia y que tiene esta comarca, que es la agricultura, pueda seguir funcionando, pueda seguir dando puestos de trabajo, pueda seguir dando buenos datos de exportaciones y pueda seguir aportando a la actividad económica del conjunto de la comarca, de la provincia y también de Andalucía. Y, por tanto, es inexplicable, insisto, que la única depuradora de titularidad estatal en esta zona de la provincia no cuente con ese agua regenerada para poder abastecer a agricultores que ya están viéndose, si me permiten la expresión coloquial, con el agua al cuello por esta situación de sequía. Por tanto, quiero aprovechar también esta comparecencia para pedir al Gobierno de España, para pedir al Ministerio de Transición Ecológica que valore el incluir en ese plan contra la sequía esta medida. Colaboración del Ayuntamiento sé que no falta y de la Administración autonómica, por supuesto, tampoco, pero, desde luego, hace falta que todos estemos de acuerdo y todos estemos concienciados de la necesidad de poner en marcha estas actuaciones. Hemos hablado también de la temporada turística. Evidentemente, también estamos en plena temporada alta con buenos datos de ocupación, con recursos que han venido a este Ayuntamiento también por el Plan de Municipios Turísticos de Andalucía, cinco millones de euros, que no son pocos, y que también sirven para poder dar servicios y cobertura a una población extra que viene en verano y que, evidentemente, también hay que atender. Hemos repasado algunas otras actuaciones de la Junta de Andalucía, como la construcción de esas 11 viviendas de alquiler a precio asequible, ahora que estamos también con esa preocupación del parque público de vivienda y que, en este caso, el modelo por el que apuesta la Junta de Andalucía es, precisamente, por movilizar suelo y por poder ayudar a ayuntamientos y a promotores a que construyan viviendas, pero de precio asequible, para que personas que se quedan fuera de las ayudas sociales o de la vivienda social y que no les llega tampoco su salario para poder financiar mediante, bueno, pues las fórmulas convencionales de préstamos bancarios su vivienda, pues que puedan acceder, efectivamente, a estas viviendas de precio asequible. Han sido otras muchas cuestiones, no les voy a negar que estamos también inmersos en un proceso de negociación, bueno, de trabajo más bien, mesa de trabajo, para que el uso recreativo del río Chillar pueda ser regulado, pueda responder a criterios de sostenibilidad en un paraje natural único que constituye una de las grandes joyas de nuestra corona en cuanto a patrimonio natural en Andalucía se refiere. Por tanto, ya la Administración Hidráulica, la Subdirección General de Agua, junto con el Ayuntamiento y también la Delegación Territorial de Agricultura y Agua, están trabajando en posibles modelos de gestión que permita, pues que haya un uso mucho más racional, un uso mucho más sostenible y un uso mucho más regulado de la parte recreativa de este río. Prácticamente lo hemos tocado todo, sin perjuicio de que, bueno, pues cualquier otra cuestión de actualidad o de algún tema de interés para Nerja que se nos haya podido quedar en el tintero, pues pueda ser preguntado por cualquiera de ustedes. Así que, a vuestra disposición, tanto el alcalde como yo.